bueno 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 llegamos al segundo airbnb ya tenemos cuatro días acá en toronto y acabamos de cambiar el airbnb para estar un poquito más cómodas mientras me opero la narizota así que les muestro este airbnb que está bien bonito te damos una cestica de bienvenida las rules cocinita te gusta más que el otro está bonito no una mesita está chévere por lo menos está dividido porque el otro era un solo espacio televisor camita matrimonio está súper iluminado acá podemos trabajar y qué y así supuestamente queremos viajar a asia mira yo me trajo una chiquitita llamándose traer la maleta para ir a europa y uno extra entonces lo voy a estar mostrando todo cómo sucede todo en el quirófano antes después así que estén pendientes de esos videitos que van a empezar ahorita así hacen los youtubers en serio ponen la mano así bueno llegó el día tan esperado finalmente me opero la nariz pensé que estaría más nerviosa pero estoy bien porque siento que voy a llegar y me van a dormir y ya va a pasar todo decidí operarme la nariz hace más o menos un año bueno siempre lo quise pero nunca tuve no tuve el dinero ni las condiciones correctas para hacerlo pero el año pasado empecé a averiguar y no es un proceso rápido les cuento cuando decidí operarme que empecé a hacer la el research de todos los cirujanos que habían me di cuenta que los mejores estaban acá en toronto así que decidí hacer una cita en toronto pero esa cita no fue un día para otro ni una semana para otro esa cita me pusieron una lista de espera de ocho meses después de ocho meses fue que yo pude venir a toronto y puede tener esa cita inicial la cita inicial donde te sientas con el cirujano el tebe está tratada ver qué quieres y que no y fui a la cita con dos cirujanos uno fue terrible cómo se llamaba debería decir el nombre pero me trató horrible pero el otro súper chévere me encantó y dije bueno este fue y realmente yo me quería operar eso fue en mayo mayo del año pasado y yo me quería operar inmediatamente pero tampoco era así había una lista de espera mucho más larga y no fue hasta ahorita hasta octubre que me dieron la cita para operarme entonces es un proceso bastante largo no es algo que tú decías hay me quiero operar ok chévere el mes que viene pero no tienes que ir a una lista de espera enorme pero bueno me duele la cabeza no sé por qué me duele la cabeza no sé si es por estrés o qué tengo sed no he comido no puedes comer ni tomar nada el día anterior después de las 12 de la noche del día anterior pero yo tengo muchísima sed y como que siempre duermo como que con agua al lado entonces es como para mí inercia despertarme y tomar agua y fuego y como que bueno no en la espalda también porque no he estado durmiendo en mi cama entonces me duele la cabeza me duele la espalda y pronto me duele la cabeza donde dije toda la existencia pero pero bueno he estado leyendo que los primeros tres días son horribles así que voy a estar documentando todo hopefully voy a poder grabar todo para para enseñarles pero bueno les voy a mostrar el antes los que me conocen ya saben cómo tengo la nariz pero bueno se los voy a mostrar acá en vídeo para hacer como que el antes y el después entonces voy a estar así derecha derecha de lado esto es lo que me quiero arreglar bueno como podrán ver todo pero quiero que me me pongan esto un poco más derecho me cierren esto bueno ya saben lo que tienen que hacer bueno eso es todo por hoy chicos este ahorita vamos a ir saliendo al cirujano y les avisamos cómo va todo vamos tarde por los siguientes dos meses no me voy a poder sonar la nariz si acabo de sonarme la nariz por última vez porque a mí me encanta es uno de mis plazos tomar agua y sonarme la nariz me dieron unas pastillas y ahorita viene el cirujano a verme it's getting close ya yo creo que el próximo ya es cuando salga así que bueno les estoy avisando bueno chicos es como la una y media ya estoy en la casa el proceso fue bastante rápido duró la operación como dos horas me pusieron la anestesia nunca me había hecho anestesia es un sentimiento muy raro cuando sientes que se te está durmiendo el cuerpo entonces para mí se sintieron como cinco minutos yo siento que me pusieron la anestesia me dormí me desperté y ya estaba listo todo me desperté con una sed horrible y se me olvida como tragar saliva pero el resto todo bien no me desperté tan morada como se despiertan se despiertan otras personas o las personas que vi en youtube así que pensé que estaba todo morada pero tal vez en unos días me salen perdí el sabor de las cosas no le siento sabor esta compotica es súper difícil comer o tragar o nada porque cuando trago no respiro entonces como que tiene que ser rápido y se me olvida como tragar también no me duele nada bueno todavía estoy anestesiada ya se me está quitando un poquito la anestesia por lo que ya empiezo a sentir un poquito de presión pero muy leve no dormí nada dormí como 20 minutos me tuviste que acostar plana para poderme dormir me tapo más la nariz me tapo más la nariz ehh so great pero más que todo la congestión que lo hace muy poco si puedo hablar ya bueno bueno pude dormir un poquito como dos horas la la congestión es horrible es horrible no me voy a dejar respirar no he sentido tanto dolor pero la congestión es no hay como nunca está tan cómoda en mi vida es horrible ya quiero que me saquen lo que sea que está dentro de la nariz pero todavía falta como 5 días voy 1,2,3 ay que rico ok voy 1,2,3 esta cita completamente tapado por lo pronto ahora me gusta como me quedaron los huecos pero vamos a ver como sanan coño ya va a darle chance no sé ni siquiera han pasado 24 horas bueno es el día tercero segundo o tercero segundo bueno no estaba tan mal tengo más hinchazón en la cara un poquito parezco un ponqué porque no tengo dolor porque me tomo las pastillas lijosamente lo único es que la congestión es demasiado incómoda pero no está tan mal parece es como que si tuvieras una gripe muy, 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 muy baja no puedes respirar ni ni saborear nada bañe eh porque siempre es fresh no caos fresh y vamos a salir a caminar un poquitín y... ah, no les mostré saben que me quitaron un pedazo de cabeza, ¿no? para ponerme acá en el tabique y el cirujano me dijo no, eso no lo vas a ver eso es una cortadita pero miren la mamarra cortada que me dejó que es una cortadita una cortadota me duele más la cabeza que me duele la nariz si eres exagerada vas a cortar, ¿en serio? ¿qué tal? bien Uy, se ve la freta como un bombillo miren las vaticas de Canadá no puedo respirar pero no siento que me estoy ahogando tampoco entonces es un avance este video va a ser súper largo va a ser como 15 minutos ay, ojalá alguien lo vea me echó un buen baño me lavé el cabello vamos a comer una pastica ya me están saliendo más morados y ya tengo la cara hinchada parezco un ponque bueno, ya les he dicho que parezco un ponque pero ya el tercer día esto es mucho mejor también dormí súper bien eso ayudó así que un rato nos vamos a vestir y vamos a caminar hasta Shoppers a un little day trip a comprar unas cositas pero ya me siento muy bien ya creo que los primeros dos días son los terribles pero ya después eso mejora la cosa día domingo a mediodía ya me bañé comí hice de todo bueno, no mentira no hice nada sobre televisión pero ya estoy mucho mejor ya estoy mucho mejor como pueden ver solo tengo un poquito de amarillito acá eh pero sin embargo está muy bien comparado a otras personas y estos rojos son del tape que me pongo para taparme la nariz pero ahorita la tengo así como para que se ire pero ya me puedo parar no me no me duele tanto o sea, antes no me dolía cuando me paraba pero sí me cansaba mucho ahorita me paré hice unas cosas y no, estoy normal no he tenido dolor lo que tengo es una picazón horrible de nariz estaba todo el día como que rascándome el yeso y es horrible porque no puedo hacer nada al respecto y la cara la tengo más hinchada eh también eh me di cuenta que no había revisado mi correo pero me mandaron eh la cuenta de mi surjano en Instagram siempre pone como que los before and after porque yo no quería ver el mío o sea que no me había metido pero tampoco había chequeado mi correo y resulta que me mandaron mis fotos y hasta me mandaron un video de tiktok de como acá en mi nariz así que ya vi el resultado final ya se los quiero mostrar Luna ya pude salir de la casa e iré a Starbucks voy a trabajar un poquito y me siento bien tengo ya no necesito esto pero me lo puse porque no quiero que la gente me vea la cicatriz y todo eso puedo estar así con la cabeza hacia abajo si es que me duele no me marele ni nada así que voy a hacer un progreso super grande porque antes no podía estar eh diez minutos con la cabeza un poquito hacia abajo porque me doblía todo pero ya he estado trabajando desde hace como dos tres horas y estoy bien así que ya ya vuelvo a la normalidad después de cinco días me vine a otro bar para seguir trabajando porque ya me hacía falta un cambio de escenario y Amanda también tiene que trabajar así que queda perfecto bueno quiero decirles que tengo una excelente noticia y es que después de cinco días pude finalmente saborear la comida me comí hace poquito una probé una pastica y fue como que sentí el sabor y fue lo más rico de la vida después de tener casi cinco días sin saborear nada así que solo toma cinco días más o menos ya son casi las nueve ya nos vamos otra vez al Airbnb después de trabajar casi todo el día estoy muerta pero estoy súper feliz de uno poder regresar a mi rutina si le decimos así y dos saborear la comida porque qué rico que estuvo esa pasta en serio muy bueno volvimos a salir al mismo cafecito mientras amando de trabajo para ser productivo me pongo la máscara para que la gente no me vea la nariz porque se ve medio guácala y no quiero que la gente se me quede viendo pero vamos progresando ya ha pasado mañana me quitan el casc así que estoy súper emocionada y bueno todo bien algo que se me olvidó comentarles es que desde hace los últimos dos días ya no tengo tanta congestión en la nariz pero lo que me pasa es que tengo mucha flema o sea me sale flema por la boca y es sangre así que creo que la descongestión se me está viniendo por la boca un poco asqueroso antes de decir que voy a comer me acaba de pedir un pancito de carne vamos a ver si lo puedo saborear porque esta mañana no saboreé nada y después como que no, se me fue otra vez pero vamos a ver qué tal porque la verdad es muy rico, muy rico comer cuando ya puede saborear finalmente la comida después de tanto tiempo así que les estaré avisando lo que temía tanto sucedió se me fue otra vez el el sabor que me parece súper raro porque ese me porque él lo tendría y se me iría y lo tendría y se me iría hecho fue bastante como que decepcionante pero bueno ya 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 Es para presionar la piel y reducir la deshabilidad y apoyar la tibia. Así que creo que va a tomarme un poquito acostumbrarme, pero... Ay, miren el horizonte, vaya. Mis pensamientos finales es que me encanta. Me encanta mi nueva nariz. Se siente súper diferente tocarla. Porque siempre estoy acostumbrada a ser así con el dedo y ahora hago así. Y se siente súper rico. Si tengo que ser paciente para ver los resultados finales, como me dijo el cirujano. O bueno, no, como me dijo el cirujano no directamente, pero como se dice el papel que ellos me dieron. Los resultados finales no se ven sino hasta el año. Al mes y medio ya tienes una mejor idea. Luego los tres meses, a los seis meses y al año ya es como que el resultado final. Cuando la inflamación se ha bajado por completo. Así que estoy súper emocionada. De hecho, si acerco acá, todavía se siente mucha inflamación. Adentro tengo mucha sangre seca. Esto todavía tiene que recuperarse. Sin embargo, estoy muy feliz con los resultados. Estoy muy contenta con mi decisión de venir a Toronto. A pesar de que representó un gasto más grande, no solo por el hecho de que acá en Toronto hay un cargo de impuestos mucho más grande. Todo es más caro, dependiendo de la zona. También el cirujano ha estado también en una buena zona. Es una persona con mucha experiencia. Y también a eso se le suman vuelos, Airbnbs, hoteles. Porque viene la primera vez para que me viera y viene la segunda vez. La comida, todo eso. Me salió más del doble que hubiese pagado en Edmonton. Pero la verdad es mi cara. Así que estoy completamente feliz de pagar el doble. Si eso significa que voy a tener un buen trabajo. Y hasta ahora siento que tuvo un buen trabajo. Así que, en conclusión, los primeros dos días fueron extremadamente incómodos. No voy a decir dolorosos, realmente no experimenté dolor. Si me preguntaran, si me dijeron, ok, me voy a parar la nariz. ¿Qué es lo que voy a experimentar? Diría, los primeros dos días no vas a poder respirar. Vas a sentir que te vas a estar ahogando. Es como la peor gripe que has tenido, multiplicada por 10. No vas a poder sentir el sabor de nada. Vas a estar muy cansado porque no vas a poder dormir. Bueno, yo no puedo dormir boca arriba. Me dan pesadillas. Y tuve, tenía pesadillas cada vez que cerraba un poquito los ojos. Así que, si no estás acostumbrado a dormir boca arriba, vas a estar muy cansado. Y como que de mal humor. Pues no vas a poder, obviamente, sentir el sabor de absolutamente nada. Así que comer no va a ser muy... Te va a costar comer. También abrir la boca. Hasta cepillarte te va a costar un poco. Este... Si te dan unas buenas pastillas para el dolor, no vas a experimentar dolor. Yo no he experimentado dolor hasta ahorita. Eh... Así que el proceso... Son dos días. Dos días de sufrimiento. De incomodidad. No de sufrimiento. No estás sufriendo. Estás incómodo. Y de resto ya. Al tercer, cuarto día ya yo podía estar en mi computadora trabajando. Podía caminar. Eh... Ya tu vida vuelve a la normalidad. Yo tuve mucha suerte. No tuve muchos morados. Tuve solo un poquito de amarillo acá. Mi cirujano fue excelente. Eh... En ese aspecto. Y bueno, mi recuperación. Gracias a Dios. Gracias a Dios más que todo. Eh... Así que bueno. Esos son mis pensamientos finales. Eh... Si tú has estado pensando en hacerte una cirugía y tienes miedo por el dolor. El dolor no es algo que te debería dar miedo. Simplemente haz un research muy... Ah... Y algo que me olvidé de comentarles. Es que cuando... Si en algún momento se llegan a hacer una cirugía. Es muy importante que... La decisión final de lo que... Del trabajo que hagan la tomen cirujano. Porque justo antes de meterme en el quirófano. Yo le pregunté por qué él me mostró esto más o menos en... En el programa. Como que en la... No era un programa. Era como un Photoshop o algo que él usa. ¿No? Y él me mostró más o menos el shape. Que iba a quedar así. Right. Y yo le dije. ¿Me puedes poner la... Como que la apunto un poquito más arriba? Y él me dijo. No. O sea, lo que te voy a hacer. Lo voy a hacer para que queden con tu cara. Porque si no te va a quedar muy larga. No se va a ver bien. No se va a ver... Y yo le dije. Ok. Tú sabes. Tú hazme lo que tú sabes. Yo no sé. Yo no sé nada de esto. Never mind. Olvídate que te pregunté. Hazme lo que tú quieres. Entonces eso es muy importante. Porque a veces nosotros tenemos una idea de lo que queremos. Pero no va con nuestra cara. Yo todavía necesito una... Nariz medianamente grande para que vaya con mi cara. Mis... Mi bone structure. Así que bueno. Este... Eso es todo. Voy a... Probablemente... Lo que voy a hacer es... Un video... Ah... Desde este... Ángulo creo que se me ve medio choca en la nariz. Pero la verdad está bien manito, chicas. Miren. Eh... Voy a hacer un video tal vez en un mes. Como que en el mes. A los tres meses. A los seis meses y al año. Eh... Para mostrarles como que la diferencia. Eh... Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy. Si llegaron hasta aquí. Like. Subscribe. Eh... Suscríbanse. Denle me gusta. No hace falta que lo compartan, la verdad. Si alguien no me conoce, no creo que vea esto. Eh... Pero bueno. Eso ha sido todo. Por hoy. Gracias por acompañarme esta semana. Y nos vemos... Nos vemos pronto. Ahora voy a hablar así. Yo siempre hablo así. Toda mi vida hablé así. Todas... Las reuniones online así. Las fotos así. Me río así. Pero ahora va a ser así. Ah... Hola. Chao. El último tip es que se van a tener que conseguir a una buena amiga, un familiar, un novio, alguien que los quiera mucho. Porque... Se tiene que limpiar mucho la nariz. Y es difícil hacerlo en los primeros días cuando estás... Los primeros días cuando estás... Eh... Operado. Pero es muy importante. Con hisopitos. Y ahí te explican todo cómo hacer la limpieza. Pero es algo que se tiene que hacer todos los días, varias veces. Y es un trabajo muy asqueroso. El primer día Amanda casi se desmaya, se muere. Y yo dije... Dios mío. ¿Qué voy a hacer? 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 Quiero. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer.